Don Miguel Borra, presidente de CESIF, Central Sindical Independiente de Funcionarios. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mire lo que le digo, señor Borra. En esta situación que estamos viviendo, por ceñirnos solo en los últimos ocho meses, si no fuera por CESIF, aquí no se conocían muchísimas cosas de las que están pasando. Porque los otros dos sindicatos, hay más sindicatos, pero los otros sindicatos tradicionales y grandes sujetos y comisiones obreras están brillando por su ausencia. Silencio atronador en muchas de las cosas que le están pasando a los españoles y en el caso de los funcionarios en particular, qué decir, de policías, sanitarios o trabajadores del SEPE. Ya hace tiempo, compañeros suyos del CESIF nos contaron lo que estaba pasando en las oficinas del SEPE y ha tenido que ser una frase en la que se nos comparaba, que decía usted hoy, con lo de Venezuela para que algunos se empiecen a dar cuenta. Decía usted, parecemos Venezuela cuando denunciaba la venta... Explique qué es lo que denunciaba hoy, porque es difícil ya de creer. ¿La venta de números para poder ser atendido en el SEPE? Bueno, pues efectivamente se ha detectado, y bueno, la prueba está en que la propia Administración ha presentado una denuncia delante de la Fiscalía para que lo investigue, pues se ha detectado que se están vendiendo números de cita para poder acceder a los servicios del SEPE, con lo cual seguramente se estará incurriendo en algún delito, y lo que desde luego es más lamentable pues se está jugando con la necesidad de tantos ciudadanos que en estos momentos se encuentran en una situación económica tan delicada porque están en ERTE o porque han entrado directamente en el paro y que en las oficinas de empleo los funcionarios no les pueden atender porque están total y absolutamente sobrepasados. Para que se haga usted una idea, en las últimas dos semanas han entrado en el SEPE en el entorno de 150.000 nuevos ERTE que afectan a casi 720.000 trabajadores, a lo que tenemos que sumar que los equipos informáticos con los que tenemos que atender a nuestros ciudadanos tienen de media en torno a los 30 años, así que nos estamos encontrando con la tormenta perfecta y lo más lamentable de todo esto no solamente es la saturación que están los funcionarios, sino que personas, ciudadanos, que en estos momentos se encuentran en una situación de precariedad económica, pues no les podemos atender con la celeridad que ellos requieren y que a nosotros nos gustaría. ¿Me puedes repetir el dato, por si alguien no se ha enterado, de cuántos ERTE han entrado en el SEPE en las últimas dos semanas? 150.000 nuevos ERTE que afectan a un entorno de 720.000 trabajadores, a lo cual tenemos que sumar que seguimos atendiendo, como no puede ser de otra manera, las prestaciones ordinarias o que hemos tenido que atender el nuevo subsidio para los parados que se quedaron sin ingresos durante el primer estado de alarma. Todo esto con 8.000 funcionarios para atender las 711 oficinas de atención presencial, los 52 centros de atención telefónica, las direcciones provinciales del SEPE, en fin, que por mucho que nuestros compañeros lo están intentando, lamentablemente se está tardando en atender a los ciudadanos. Y ha surgido, pues yo no sé si llamarlo picaresca o algo más grave, pues lo que ha surgido es que nos hemos encontrado con que hay determinadas personas que han desarrollado unos programas informáticos que de manera automática detectan cuando las distintas oficinas ponen a disposición de los ciudadanos turnos para ser atendidos y se están haciendo con esos turnos y luego pues están procediendo a la venta de esos turnos. Se ha detectado fijo en Barcelona, en Madrid también hay sospechas más que fundadas, y ya le digo que la propia Administración ha presentado una denuncia ante la Fiscalía para que lo investigue. Ya nos lo avanzó su compañero de CSIF en el SEPE, en estos micrófonos, que se estaba haciendo esto. No sé si se ha tardado en reaccionar por parte de la Administración. A usted no se le escapa, don Miguel, que la tensión va en aumento, que después del dato que nos está contando va a ir todavía más en aumento. Ya hemos visto denuncias, voy a decir denuncia, de ese chaval que dice que consiguió por fin que le dieran cita, se presentó en el SEPE, le dijeron que le tenían que atender vía telemática y al final él ha denunciado que el de seguridad les posó una barandilla y le pegó una paliza. Esto es una denuncia de las que se han conocido en los últimos días. ¿La tensión le da a usted miedo lo que se puede venir encima? Si hasta ahora estaban las cosas complicadas, con 150.000 ERTE más que afectan a 700 y pico mil personas, ¿se imagina usted cómo se puede gestionar eso? Pues son personas que se encuentran en una vulnerabilidad tremenda, porque llevan meses sin tener un trabajo, sin tener un ingreso en su casa. En el SEPE hemos visto, como en los últimos años hemos perdido 3.400 efectivos. Nosotros le hemos planteado al Gobierno que sería necesario hacer un plan extraordinario, una oferta pública extraordinaria para el SEPE. Estamos hablando de 2.500 personas. Nosotros opinamos que con 2.500 personas seríamos capaces de poder desarrollar este trabajo que tenemos y que lamentablemente este trabajo, aunque ahora estamos en un pico, las perspectivas económicas que tiene nuestro país para los próximos años, pues nos hacen pensar que el SEPE va a ser uno de los servicios que va a estar permanente colapsado en los próximos años. Y nos hemos encontrado la callada por respuesta. Pero lo mismo le podría decir a usted lo que está pasando en sanidad. O sea, en sanidad tenemos un déficit personal tremendo, o nos pasa también en educación, y nos estamos encontrando que las propuestas que nosotros les hemos hecho al Gobierno no están siendo atendidas. Y aquí sufren dos colectivos. Uno, el de los trabajadores públicos y sobre todo el de los ciudadanos que no pueden recibir los servicios que están pagando a través de sus impuestos. Don Miguel, ¿y el Gobierno cuando a ustedes les plantea algo, les escuchan, tienen interlocución? Bueno, pues mire usted, para que se haga una idea, la última mesa general que tuvimos para negociar, y pongo en negociar entre comillas, el tema de los presupuestos, donde va la subida de los empleados públicos y la oferta pública de empleo, pues nos enteramos de la propuesta del Gobierno, 20 minutos antes de entrar en la mesa, porque lo dieron dos medios de comunicación. Entonces, la voluntad de negociación en estos momentos por parte del Gobierno, pues creemos que está bajo mínimos. Nosotros hicimos hace un mes una presentación de un estudio que hemos realizado, tanto a nivel retributivo como necesidades de empleo público, que se lo facilitamos a todos los medios de comunicación, donde demostramos que, por ejemplo, un médico, por el poder adquisitivo que ha perdido en la última década, ha trabajado 18 meses gratis para la administración. Que un maestro o un enfermero ha trabajado 15 meses gratis para la administración. O que un policía local en la última década ha trabajado 13 meses gratis para la administración. Le demostramos a la administración que, mientras que España tiene 12 jueces por cada 100.000 habitantes, la media de la Unión Europea es de 21 jueces. O que, por ejemplo, en España tenemos 3,1 médicos por cada 1.000 habitantes, mientras que Alemania tiene 4,2. Es decir, que Alemania tiene 1.000 médicos más por cada millón de habitantes. O sea que, traducido al número de habitantes que hay en España, tendríamos 46.000 médicos más si tuviéramos el ratio que tienen en Alemania. Ya no le digo nada del tema de las camas hospitalarias, que mientras que en España tenemos 3 camas de hospital por cada 1.000 habitantes, la media de la Unión Europea es 5 y Alemania tiene 8. A lo mejor ahí nos tenemos que empezar a preguntar por qué que ahora han venido tan mal dadas con el tema de la pandemia, las costuras de los servicios públicos en España se han puesto tan en tensión. Le voy a hacer una última pregunta complicada y si no tiene argumentos para responder, me lo dice y tan amigos. Yolanda Díaz y el señor Escrivá por lo del SEPE, Marlaska por lo de los policías en Canarias, CELA por su ley que va a presentar mañana al margen de la comunidad educativa, incluidos los funcionarios de educación, Salvador Illa por los sanitarios. Si usted tuviera que elegir a alguno de los ministros por el que lo ha hecho peor, lo ha hecho mejor, por el que pediría la dimisión o destitución inmediata o al que defendería, lo podría hacer. Pues hombre, cuando el propio socio de gobierno pide la dimisión de uno de los ministros, yo creo que eso define perfectamente la situación que tenemos en este momento. ¿Está usted refiriéndose a Marlaska? Efectivamente, Podemos ha pedido la dimisión del ministro del Interior. ¿Y CESIF? Nosotros no estamos para poner o quitar ministros. Lo que sí que le puedo decir es que hemos sido una organización que, como muy bien usted ha señalado, hemos estado no solamente denunciando, sino aportando ideas, porque ya no solamente se trata de denunciar, sino de aportar ideas en estos momentos que son tan sumamente difíciles para nuestra administración y, sobre todo, para nuestro país. Desde luego, por nuestra parte, el gobierno va a tener, este o el que sea, los gobiernos autonómicos, ayuntamientos, etc., a la mano tendida, para poder trabajar en mejorar lo que tienen que ser los servicios públicos y, desde luego, también para mejorar las condiciones laborales en las que están nuestros trabajadores. El ciudadano tiene que saber que el artículo 11 del Real Decreto de Estado de Alarma lo que ha hecho es que ha militarizado a todos los trabajadores de la sanidad, que ya las comunidades autónomas lo están aplicando. Y nos vamos a encontrar que seguramente nos va a tener que atender un médico o un enfermero que, además de ser interino, porque hay una tasa de interinidad altísima en el ámbito sanitario, a lo mejor ya va trabajando 14 horas diarias durante 10, 12, 15 días, con el riesgo que eso supone, no solamente para la salud del trabajador, sino para el servicio que estamos prestando, pues porque nuestros políticos no terminan de ver que hace falta invertir en unos servicios públicos que se ha demostrado que son más necesarios que nunca. Porque si los servicios públicos en cualquier país son necesarios, cuando vienen en situaciones como las actuales, van a acabar sufriendo y están sufriendo los más débiles. ¿Quién está sufriendo con el CEP? El señor que se ha quedado en el ERTE, la empresa que ha tenido que cerrar, el que se ha ido al paro. ¿Quién está sufriendo en estos momentos en sanidad? No solamente todos los ciudadanos que están atravesando la terrible pandemia del COVID. El otro día veíamos datos que los infartos en España han bajado algo increíble. No es que hayan bajado, es que el ciudadano no se atreve a ir a urgencias porque sabe que están saturadas. Y esto, desde luego, nos va a pasar una factura tremenda y nosotros, por nuestra parte, lo que siempre que vamos a intentar es aportar y trabajar para mejorar estas situaciones. Miguel Borra, presidente de ECCIF. Gracias, como siempre, por atender la llamada de radio. Buenas tardes, gracias.